Hola amigos, bienvenidos a nuestra novela La Nieta Elegida. Perpetuo es la persona quien revelará todo el misterio que se esconde detrás de Luisa y Sergio Roldán. Esta tiene guardadas las pruebas que revelan que Luisa es hija de Sergio Roldán y todos los secretos de esa misteriosa familia. Esta sabe qué fue lo que pasó con Elena y Sergio y cuáles son los verdaderos planes que Braulio tiene para la familia Roldán y por qué se desencadenó toda esta tragedia. Esta también conoce muy bien a cada uno de los integrantes de la familia Roldán. Perpetuo es quien dará un giro inesperado a toda esta historia de la nieta elegida. Veremos que Perpetuo está protegida en un convento y Ferney llega con un arma a este lugar a buscarla y hacerle daño. También se observa que las monjas que cuidan a Perpetuo tienen armas. ¿Cómo será la situación de Grave para que las monjas tengan armas? Por eso Perpetuo le advierte a su amiga que jamás Lu Roldán pueden saber de su existencia y en qué lugar se encontraba. Chao, chao amigos. Déjenme en sus comentarios.